Ivana, la traga de Luis Barrios y Mari Malavet Que me pienso de la vida yo, hasta cuando estoy detrás de ti Siempre digo que contigo no, y ese no apenas me llama se convierte en sí Hasta pena me da con este corazón que no va pa' olvidarte Vi que me hiciste tú, porque en mi mente tú eres insuperable Ay, mi traga eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Me da un besito, me deja loco, no soy capaz y le hago de todo Ay, mi traga eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Me da un besito, me deja loco, no soy capaz y le hago de todo Voy a hacer un esfuerzo pa' olvidarte a ti, porque si es por mí, yo lo veo imposible Esa conexión que tenemos loco, hace que este amor sea irresistible Ay, mi traga eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Y Juan David Arisa, qué hora es Ay, mi mala hora, y te volviste a parecer Ay, sau Rueda, ponle sentimiento Para Raffelito Rodríguez y Mauricio Reina ¡Hijo! Steven, Natalia, Samuel, Isabel, Isabela Fernández Los amores de ayer Ay, mi traga eterna, mi mala hora Una llamada y me descontrola Y mi orgullo contigo se perdió Eres la que me pone a loquear Solo con un simple donde estás Me aceleras y me pones el mundo a mi yo Tanto le pedí a mi Dios No volverte a ver, pero ha sido imposible Ey, que me hiciste tú Eres para mí un amor irresistible Ay, mi traga eterna, mi mala hora Una llamada y me descontrola Me da un besito, me deja loco No soy capaz y le hago de todo Voy a hacer un curso pa' olvidarte a ti Porque si es por mí, yo lo veo imposible Esa conexión que tenemos, loco Hace que este amor sea irresistible Mi traga eterna, mi mala hora Una llamada y me descontrola Y a los que no descontrola son A Boiler, Peña, Peñaranda Ay, me moví Y al gran Jairito Aguilar Ay, mi traga eterna, mi mala hora Una llamada y me ponía por la reja Ay, si no que lo diga Mario Manjarrés Y Luisito Cárdenas Aló, aló Gracias por ver el video.